hola bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo incluir conceptos en la rutina conceptos por procesos ingresamos a la rutina actualizaciones definiciones de cálculo conceptos por proceso seleccionamos el procedimiento al que vamos a incluir el nuevo concepto en este caso vamos a utilizar el procedimiento link para este ejemplo nos posicionamos en la secuencia donde va a ser incluido el nuevo concepto es importante considerar que si el concepto es de tipo remuneración o base remuneración se sugiere configurar en la secuencia antes del concepto 700 que es total de percepciones para que el nuevo concepto pueda ser sumado en los totales si el concepto es tipo descuento o base descuento debe quedar registrado en la secuencia posterior al concepto 700 de percepciones y antes del concepto 701 total de deducciones para que el nuevo concepto pueda ser sumado a los totales para este ejemplo vamos a incluir un nuevo concepto de tipo remuneración para lo cual nos vamos a posicionar en la secuencia antes del total percepciones nos dirigimos al botón otras acciones incluir una nueva línea informamos el código de concepto lo podemos realizar desde la consulta estándar del campo o informar el campo manualmente en este caso vamos a realizar la captura como podemos visualizar los campos son llenados automáticamente de acuerdo a la configuración previa que se realizó en el catálogo de conceptos se informa el código de la fórmula código de criterio si genera o no acumulado si lee incidencia o lee préstamos leer acumulados leer licencias leer beneficiario leer asientos fijos estas columnas se configuran con base al tipo de concepto y fórmula asignada ya sea de sistema o una fórmula de usuario una vez que fue incluido el concepto y configurada las columnas correspondientes nos dirigimos a dar clic en el botón confirmar nos muestra que el registro fue modificado con éxito con este proceso son incluidos nuevos registros tanto conceptos generados en el estándar como conceptos generados por el usuario espero que esta configuración sea de mucha utilidad nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias hasta la próxima